Música Gracias a los colegios de Lino Maestro Al Colegio Al Mundo García Chamorro Al Colegio Guadalimar y Antónacés Al Sagrado Corazón y al Colegio Colombo Al Colegio Veracruz y al Colegio Presentación Al Colegio Maristas y al Colegio General Castaño Al Colegio Berlín Arredita y al Colegio Pedro Colchado A la Pazofia Salvador de Baileña A la Asociación Llamas de Casa y Consumidoras de la Heroína de Baileña Gracias a vosotros no estamos solos Feliz Navidad desde la Plata de Victoria Y a regalos ahora en Aguas del Oceano de México Un abrazo muy fuerte A la Pazofia Salvador de Baileña A la Pazofia Salvador de Baileña